Un nuevo estudio publicado esta semana sugiere que los temblores de Redcrest del año pasado aumentaron la posibilidad de un gran terremoto en la falla de San Andrés en California. Los temblores de Redcrest del 2019 enfatizaron la falla de Hard Clock. Si se llegara a romper en un gran temblor probablemente desencadenaría un terremoto en San Andrés al norte de Los Ángeles. En el estudio que fue publicado el lunes en el boletín de la Sociedad Sismológica de América dice que ahora hay un 2.3 por ciento de probabilidad de un temblor de magnitud 7.5 o mayor en los próximos 12 meses en una sección de la falla de Hard Clock de 160 millas de largo que corre a lo largo del borde del desierto de Mojave. El estudio publicado el lunes en el boletín de la Sociedad Sismológica de América dice que ahora hay un 2.3 por ciento de probabilidad de un temblor de magnitud 7.5 o mayor en los próximos 12 meses en una sección de la falla de Hard Clock a 160 millas de largo que recorre a lo largo del norte del desierto de Mojave. Eso causaría a su vez una probabilidad de 1.15 por ciento de un gran terremoto en la valla de San Andrés el próximo año. Esas probabilidades pueden parecer pequeñas pero un salto sustancial con respecto a las posibilidades que tenían antes los terremotos de Reed Cretz en California del año pasado cuyos epicentros se encontraban a unas 125 millas al norte del centro de Los Ángeles. Las nuevas probabilidades significan que un gran terremoto en la falla de Hard Clock ahora se calcula que es 100 veces más probable, aumentando de 0.023 por ciento en el próximo año a 2.3 por ciento. Y la posibilidad de un gran terremoto de San Andrés se ha triplicado de 0.35 por ciento en el próximo año a 1.15 por ciento dijo Ross Stein, coautor del estudio y CEO de Temblor, una compañía de modelos de catástrofes en el área de la bahía, que ha creado una aplicación gratuita de riesgos de terremotos para teléfonos inteligentes. El CEO de Temblor publicó en su web, los terremotos de Reed Cretz del 2019 enfatizaron la falla de Hard Clock. Si se llegara a romper en un gran choque probablemente desencadenaría un terremoto en San Andrés al norte de Los Ángeles. Los temblores de Reed Cretz de magnitud 6.4 y 7.1 del 2019 fueron en gran medida imprevistos, atacaron fallas que no habían sido mapeadas y en un raro orden de eventos el temblor más grande siguió 34 horas después del más pequeño. Afortunadamente estas grandes conmociones ocurrieron en el remoto desierto del sur de California, por lo que no causaron muertes y solo daños modestos. Pero las rupturas de Reed Cretz podrían tener efectos de gran alcance, porque la falla de Hard Clock vincula las fallas de Reed Cretz con la falla de San Andrés. Entonces, que si hay algo que ahora puede prever, esa es la pregunta que investigamos en un estudio publicado hoy en el Boletín de la Sociedad Sismológica de América. Preparando el escenario de Reed Cretz. En los 150 años anteriores a los terremotos de Reed Cretz de 2019, cuatro choques de magnitud 7 golpearon 90 millas 150 kilómetros de distancia. Descubrimos que estos terremotos agregaron estrés a la falla recientemente descubierta de Paxson, Ranch y Salwitz, que eventualmente se romperían en 2019. El aumento del estrés fue solo alrededor de alrededor del 3%, de lo que se lanzó durante los temblores del 2019. Esto significa que los eventos de magnitud 7 no causaron directamente los temblores de Reed Cretz, pero pueden haberlo promovido. En el siguiente mapa se resaltan las áreas que están estresadas, con un color rojo y amarillo, como resultado de estos eventos de magnitud 7. Cuando graficamos temblores de magnitud 4 desde 1900, en este mapa encontramos que la mayoría se encuentra en las regiones rojo-amarillas, áreas que están estresadas como resultado de estos cuatro temblores más grandes. Por lo tanto, parece claro que estos cuatro grandes eventos influyeron no sólo en la ruptura de Reed Cretz, sino también en el patrón general de la sismicidad del sur de California. En nuestro estudio desarrollamos un nuevo método para pronosticar la sismicidad futura. Estas predicciones no son predicciones de terremotos, que hasta ahora han resultado imposibles. Más bien son probabilísticos, enmarcados en el lenguaje del azar. Utilizamos la sismicidad pasada, el estrés impartido por los terremotos recientes, grandes y moderados, y las ecuaciones que gobiernan como la fricción de falla que varía en el tiempo y el espacio, para estimar la probabilidad de futuros terremotos en diferentes tamaños. En una aplicación de aprendizaje automático utilizamos un periodo de aprendizaje para ajustar el modelo. Estos llamados pronósticos retrospectivos de terremotos que ya han ocurrido, nos permiten mejorar y evaluar la fidelidad de pronósticos a la ocurrencia real del terremoto. Un elemento clave de nuestro método es que no utilizamos fallas planas continuas idealizadas como los receptores del estrés sísmico. En su lugar, usamos mecanismos focales dentro de las 6 millas, 10 kilómetros, de esas fallas, debido a que las fallas son de carácter fractal, que se ven más o menos iguales independientemente de la escala con ramas curvas y roturas. Descubrimos que el estrés en los mecanismos focales proporciona evaluaciones más realistas de la transparencia de estrés que el estrés en superficies planas simples. A continuación, se muestra nuestro pronóstico de temblores para el sur de California para el próximo año. Las áreas rojas, aquellas con el mayor potencial de terremotos, generalmente están cerca de la ruptura de Reed Cress, pero algunas están a 100 kilómetros de distancia. En una prueba a ciegas de este pronóstico, vemos que los dos choques más grandes que se han producido desde 9 de julio del 2019, un sismo de magnitud 5.8 el 24 de junio y un sismo de magnitud 5.5 el 4 de junio, son consistentes con el pronóstico. ¿Está Harlock ahora en juego? Cuando resumimos la posibilidad de un terremoto a lo largo de toda la falla de Harlock, la falla principal que corre perpendicular a las fallas de Reed Cress. Estimamos un 2.3% de probabilidad de una ruptura en la falla de Harlock de magnitud 7.7 en el próximo año. En otras palabras, un terremoto de 7.7, una oportunidad en 43. Esto es 100 veces mayor que sus probabilidades anuales en el modelo de referencia para California, que es emitido conjuntamente por el USGS en el Centro de Terremotos del Sur de California y el Servicio Geológico de California. Después de los eventos del 2019, una parte muy poco profunda de Harlock se deslizó lentamente, un proceso conocido como arrastre, tal vez en respuesta al estrés transmitido por los terremotos de Reed Cress o tal vez debido al temblor del suelo. Pero hasta ahora la falla de Harlock no se ha movido de otra manera. Eso no significa que no lo hará. Son infrecuentes las grandes rupturas progresivas separadas por meses o años, desde 1939. La falla del norte de Anatolia en Turquía ha tenido muchas. ¿Podría la falla de Harlock producir una ruptura muy grande? La falla parece haberse roto en grandes terremotos durante los últimos 600 años y, por lo tanto, podría presumiblemente volver a serlo. Mack Hill y Shedd en 1993 y Dawson en 2003 encontraron evidencia de grandes eventos durante el año 1450 y 1650 d.C. y 1490 y 1810 d.C. a lo largo de la falla central de Harlock. Mann de Nicol en 2012 encontraron evidencia de seis terremotos en los últimos 5600 años a lo largo de la falla occidental de Harlock, a 50 kilómetros de su unión con la falla de San Andrés. ¿Una ruptura de Harlock podría causar un gran terremoto en San Andrés? Si una falla de Harlock se rompiera dentro de aproximadamente 45 kilómetros de su unión con la falla de San Andrés, calculamos que aumentaría la posibilidad de una ruptura de San Andrés, que se extienda en el sureste en la llamada sección de Mojave, un factor aproximadamente en 150. Eso se traduce en una probabilidad de 50-50 de ruptura de la sección de San Andrés y Mojave, con un rango de 25% y 67%, ya sea inmediatamente después de un terremoto de Harlock o después de algún retraso. Por lo tanto, estimamos que la probabilidad neta de un gran terremoto para San Andrés en los próximos 12 meses sea del 1.5% o 1 en probabilidad de 87. Aunque pequeña, esta probabilidad es 3.5 o 5.0 veces mayor que la probabilidad anual de un gran terremoto en San Andrés en el modelo de referencia para California. Una probabilidad de 1.15% en una gran ruptura de San Andrés en el próximo año es baja. Es lo mismo decir que hay un 98.9% de probabilidades de que no suceda. Entonces nadie debe entrar en pánico, pero como hemos visto durante la pandemia, los eventos de reacción en cadena de baja probabilidad ocurren en la naturaleza y cuando lo hacen sus consecuencias pueden ser grandes. Es responsabilidad de los científicos evaluar la posibilidad de tales eventos y luego llamar la atención del público y los responsables para tomar las decisiones. Debido a la ubicación de la falla de Harlock con respecto a la falla de San Andrés y la cuenca de Los Ángeles, hay un lado positivo. Una gran ruptura de Harlock que se propaga hacia San Andrés y desencadena un gran terremoto en San Andrés podría ser el escenario ideal para entregar una alerta temprana de terremoto relativamente larga a los residentes de Los Ángeles. Una alerta temprana de terremotos recibiría tal vez decenas de segundos en lugar de segundos antes de agitarse, lo que daría a las personas un tiempo preciso para cubrirse y aferrarse en lugares seguros. La sismóloga Lucy Jones, que no participó en el informe publicado el lunes, calificó el estudio como ciencia elegante, pero agregó que sus conclusiones no están confirmadas. Es una ciencia relativamente interesante y me gusta la forma en que han podido aumentar la complejidad de cómo modelan. Es como un verdadero avance, pero aún no está probado, dijo Jones. Jones también agregó que los funcionarios del gobierno en California deberían estar preparados para un escenario en el que ocurra un terremoto que aumente de inmediato el riesgo de un gran terremoto en la falla de San Andrés.